Hola Isa, Pau y Grego, me enteré que estuvieron por Tandil y que tenían muchas ganas de conocerme y bueno, no nos pudimos encontrar, así que les quería decir que no estén tristes, que próximamente podemos armar un encuentro en Buenos Aires o en Tandil si vuelven y pueden venir a un entrenamiento conmigo, tomar un licuado, podemos charlar de muchas cosas y podemos jugar un ratito también, así que les quería contestar el video que hicieron porque también me lo mostraron y no quiero que estén tristes y les mando un beso muy muy grande y ojalá que nos veamos pronto, feliz año, chau.